hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos en el centro de lima y hemos llegado hasta aquí a conocer una feria de juguetes de colección si esos juguetes que tú y yo hemos visto cuando éramos niños así que quédate pegado en este vídeo ya nos encontramos en el quirón lampa 1219 es aquí en el tercer piso donde una feria de juguetes antiguos está funcionando ya nos encontramos en la parte superior de lo que es la galería 1219 de lampa estamos con mi amigo baby que es el administrador del lugar me dices que el lugar se llama cívico trópolis es comunidad coleccionista cívico teópolis más conocido como la canchita no llores p como verás somos más de 40 expositores todos los sábados desde las 12 hasta las 7 de la noche te nos puedes encontrar con una variedad de juguetes tenemos juguetes tenemos hitas o tenemos estas álbumes tenemos cuentas de colección antiguo modelo nuestro punto de encuentro es todos los sábados acá de 12 a 7 de la noche solamente sábado solamente sábado ya sabes si quieren visitar el lugar lo repito y los lampa 1219 tercer piso davis aparte de ser administrador del lugar tiene uno de los puestos aquí más surtidos lo primero que me da la atención fue esto estos son juegos de nintendo operativos todo funcionando todo funcionando solamente a 5 soles estamos garantía de por vida ya sabes dónde encontrar buenos juegos otra de las cosas resaltantes de este juego de colección de superman porque hace tan coleccional lo que pasa que te es esto es una reedición reedición se le llama a las figuras que salen de nuevos a cosas antiguas que lo vuelven a sacar pero ya con otra versión este es un arma en marca kenner este es el superman desde el 1960 tienes las tres versiones son es la versión animada es una figura un poquito como si es difícil de buscar de encontrar entonces yo la tengo la venden 300 soles entonces cierra así viene con una historieta acá te indica las tres estos dos y te viene así como un libro hay una cosa que también me da la atención esto en mi época era un super nintendo claro pero ahora veo que está medio reducido si ya te explico esto de acá son las reediciones del super nintendo que es una reedición como le expliqué una reedición es un producto que lo vuelven a sacar pero ya más moderno esto de que es un mini super nintendo esto ya no necesitas usar el case viene con los juegos incorporados cuantos mandos vienen los dos mandos viene con 620 juegos viene con sus cables directo para conectar la televisión súper barato lo estamos vendiendo en 120 tengo también las consolas que son las mini arcades que son y esto contesta tengo la mini arcade y tengo el arcade grande el arcade grande lo puedes conectar la televisión viene con dos mandos este te viene juegos de super de nintendo de play 1 te viene juegos de arcades tiene de game boy te viene de todo tipo igual este pero la diferencia que éste solamente es con palanquita así como los arcades claro pero en miniatura esto es en miniatura en cambio este es una versión grande que igual tiene de los juegos claro ahí mira y te lo estoy prendiendo y pone acá juego y ahorita venda y agarra y cuál es el precio de este el de acá lo vendo en 120 y ese de acá lo venden 240 es como una versión más pequeña nada más así tú pero digamos que de mi época pues no se ha jugado nintendo super nintendo playstation 1 nintendo 64 acá está todo en esta parte de aquí nuestra amiguita vende lo que son juguetes custom me dice ella no que son estos exactamente ya están este es un topo y yo que tiene la cabeza y los brazos del topo yo original de la versión original justo nosotros le llamamos porque le creamos la parte del cuerpo en tela ustedes pueden ver tiene tela y el original es puro plástico y el curso en ahorita nosotros estamos teniendo en 100 soles dependiendo del personaje también la gente que recuerda este animalito a ver dejen la cajita de comentarios a ver cuántos somos de esa época aquí hay otra cosa muy curiosa los que han visto la película el náufrago creo que uno de los personajes si se le puede decir personaje es la pelota y aquí está ahí está wilson cuál es el precio de mano de wilson 70 60 luquitas parece plata desinflada pero no no es es un actor de hollywood este muñequito de aquí es una figura de acción del videojuego halo los que son este fanáticos de los juegos de microsoft este fue uno de ellos después se convirtió en una serie si saben algo de personaje háganmelo saber abajo en la cajita de comentarios hemos llegado a uno de los stands que a mi parecer son bastante interesantes quien no vio caballero del zodíaco contra poseidón creo que esto hasta ahorita van en la televisión así que no me va a decir que no lo has visto aquí vienen los álbumes completos todas estas figuritas ya están listas nada más para pegar mira cuál es el precio de seguir 130 ya te olvidas el hecho de estar comprando por sobrecito aparte que ya no lo venden serie original del 2001 el de aquí es de la marca panini ya lo conocen porque salió pues este álbum se hizo más famoso con el tema del mundial esta edición no la conocía yo he coleccionado desde mi época 10 años más o menos el de navarrete como dicen no y este cuál es su precio 90 y este de este algo se hicieron bastantes ediciones porque es el número 5 de igual forma todas las figuritas completas para pegar nada más y cuál es el precio de este 45 está barato pues tienes un regalo para navidad ya se acerca navidad aquí es esta parte es especialista en lo que son los cars pero hay unos que me llaman la atención que son como repito en todo este recorrido de mi época pero este colección y sobre esto de aquí los famosos pexi cars estos vendían desde canjearlo con tres chapitas de la gaseosa pexi no más un sol y te venían en el álbum creo que valía cinco soles que recuerdos están enteritas el mío dónde habrá quedado en esta parte es una cajita pero que puede pasar desapercibida pero tiene algo interesante son juguetitos algunos que están dañados pero para los coleccionistas de bastante valor porque por ejemplo sacan la cabeza este muñequito y se la colocas a otro que justamente tiene averiado pues la parte superior del muñeco igual aquí la moto no tiene el timón pero esta llanta puede ser útil para un coleccionista y así cada uno de los juguetes que tenemos aquí y vamos a chévere precios de un sol y dos soles este es una figura líder este de aquí es un es un desecticón pero se pasa al bando de los autos si alguien vio la película en la segunda parte aparece este muñequito jetfire ahí te va a explicar exactamente porque se pasó al lado de los buenos y esto cuánto vale 380 amigos 380 es coleccionable se puede transformar con cuidado esto está de aquí con los pocket up nosotros decimos chipitas porque había unos más antiguos venía en el chiquito que en ese poco costaba 50 céntimos ahí metieron el sobrecito esto de aquí es más moderno es cat boy gecko pero en la versión española creo que se llama este se llama ubita algo así como se se llama este muñequito ubita no a veces no me equivoqué era ubita de y hemos culminado con el recorrido de toda esta feria este de vida verdad que muy bonito lugar invita a la gente por fuera a visitar esta bonita feria claro como no este mire estamos en girón lampa 12 19 al frente del centro circo estamos prácticamente a una cuadra de ahí estamos en el segundo piso más conocido como la canchita nosotros somos comunidad de coleccionistas cívico teópolis nos pueden encontrar en facebook también estamos en youtube estamos en instagram nos pueden seguir tenemos más de 40 expositores todos los sábados desde las 12 hasta las 7 de la noche ya sé muchachos todos invitados si quieres buscar esos juguetes de tu época este es tu lugar ya que se acerca navidad es una buena opción para comprar los juguetes para los niños de la casa sin nada más que decir si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura chao chao